Bienvenidos al mundo del bellaqueo Te quitaste, en verdad te salvaste Bienvenidos al party Mucho maleanteo, mucha mari Tanto que fantaste y te quitaste Te quitaste, en verdad te salvaste Si tú quieres que te toques Yo te rozo suavemente Yo te meto con el poco Yo te agarro bien rico Así que apréndete, apréndete, apréndete Así que apréndete, apréndete, apréndete A mí 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 que apréndete, 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 apréndete A mí que apréndete, 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 apréndete A mí que apréndete, 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 apréndete Si tú me lo pides, yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres bebecita, tú eres bebe sota Friquito, una masa te nota, le gustan los trillos cuando esté en la nota Si el novio no sirve, debú, ne lo bota Ay, wow, mami, dime dónde deja el resumen Sé que te dejo este resumen Y de una de pecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Mami, qué rica tú te ves Pa' los dos mil, escuchas RBD Y ahora quieres perreo toda la noche en la pared Te chese, no sé, bebé Mami, tú eres élite, no te me límites Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale, dale, escondite, no te me arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Pese el culo, sube lo más seguido Me paso hangeando a ver si coincido, hey Y por fin estoy contigo, ma' y nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar pero no quiere la fijo, hey Pero en confianza me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Y ahora me la paso peteando Bien loco, bien loco y bien suelto Me la paso peteando Uh, bien borracho arrebatado Me la paso peteando Tra, 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 tra Me la paso peteando Uh, bien borracho arrebatado El reggaetón la pone freaky Prendiendo las moñas de creepy Creepy Llego en un maquinón Y está con sus amigas dando vueltas por la city City El reggaetón la pone freaky, freaky Prendiendo las moñas de creepy Creepy Llego en un maquinón Y está con sus amigas dando vueltas por la city City Yeah De las cinco, cinco van detrás de la torta No tiene cel, una vez se reporta, yeah Dictive con la nalga redonda Pa' las mesas que llegan, en las mesas que adornan Se llevan el tipo en el panty Hoy andan sueltas y todas son chanty Salen a parrear pero le sale de granty Cuando en la disco está llena de gatos y ganser No sabía ser de noche o si era de día Estábamos en los coronas, se veía Luego merequizados como la policía Aclamó marihuana con la bebida Si está ya la luz, yo lo pongo a perder Me volteó y me dio ese culito, ¿qué tal la ves? Pedió, pedió un piquito que chimba Si siente su boca de tanto perrear Ya no sobra la ropa debajo del hoodie Qué rico me toca, se le está yendo la mano El reggaeton la pone creaky, creaky Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y hasta con sus amigas Ando a vueltas por la city, city El reggaeton la pone creaky, creaky Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y hasta con sus amigas Ando a vueltas por la city, city Dos Segunda edición Y anda sola, sola Tan bicho y fucky que boto la bola Uh, tanto dembow que me explotó la chola De aquí para allá como si fuera hola Buenas noches, señora Uh, anda sola, sola Tan bicho y fucky que boto la bola Uh, tanto dembow que me explotó la chola De aquí para allá como si fuera hola Buenas noches, señora Esa noche es de tequila Vamos arriba con Betty hagan fila Esa es bien viva El sabor de su saliva es pastilla prohibida Toma una marra fuego de lo de ella te compila Esa no está con huevo, es tremenda atrevida Y parece que un gotero se voló por la avería Yo le incinto en el dueño es tremenda mentira Una presta que te haya que correr la mía Yo creo que tuve ese sueño es pillarla un día No hace fresquería y hoy es tan dulcilla Ando a sola, sola Tan bicho y fucky que boto la bola Uh, tanto dembow que me explotó la chola De aquí para allá como si fuera hola Buenas noches, señora Ute anda sola, sola Tan bicho y fucky que boto la bola Uh, tanto dembow que me explotó la chola De aquí para allá como si fuera hola Buenas noches, señora Ute anda sola, sola Ella no está sola Ella anda sola, sola Ella lleva un tiempo solido Pero en las redes no sube no Uh, uh, no es una maquina Uh, 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 uh Party 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 Que rico tu mama, te voy a dar la permanencia Ese totito es la eminencia Joder, le tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Se puso manpicha, pero no pierde la esencia No, no de Carola No, 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 no anda sola No, no, no le diga hola O voy a hacer otro pa' la cola Tu pica esto me mola Yo soy fan de esa postbola Trae la pica y la endola, coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos pego el mar Mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta, re piola Ey, porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está jodido y me siento perfecto Porque estás tú aquí, moviéndote así, no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le va a dar Hoy te veo diferente, no sé por qué Por fin te tengo de pronto, dime que lo que Ey, ey, yo ando solito y tú no andas con él Tranquila que yo no quiero volver, yo solo quiero Tranquila que la gracia por última vez Eh, eh, ey Baby lo nuestro fue algo bonito Yo me acuerdo tú y yo de chamaquito Si rompo el hielo, después yo lo derrito Tú estás fría como Denver, porque extrañas a Canelo Te pillo contra la cuerda y te chucanelo Baby, no estás en Carlos, pero él amelo Yo sé que estás con él, pero no me dan celos Ahora veo que ese culo está más grande que ayer Todavía tengo tus fotos guardadas en el cel A veces pienso lo que pudo ser Eh, eh, eh Pa' que te enamores Tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revivir Pa' que te enamores Tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revivir Hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Dime qué es lo que es Eh, eh Ya andas solito y tú no andas con ar Tranquila que yo no quiero volver Yo solo quiero darte La gracia por última vez Ya, 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 ya Yo quiero agradecerte Thank you Quiero chingarte I wanna fuck you Ay Sin decirte I love you Quiero ver ese culote en point of view Y tú sabes que el nene no se percea Ey, yo te lo pongo donde sea Mami, sé que me deseas No ando bajo de las cenizas que dan Que tú me olvides, no creo que pueda Te hiciste un after y yo quiero una prueba Tú siempre fuiste a la nena, tú fuiste a la beba Pero hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Dime qué es lo que es Ese culo que me hagan me callé, 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 callé Yo quiero una prueba Ese culo que me hagan me callé, 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 callé Esta es una historia basada en hechos reales De las que no se cuentan por ser tan personales De cuando conocí a una niña de buenos modales Y muchos seguidores en las redes sociales Todo iba bien en términos generales Hasta que demostró peligrosas señales Un día me dijo, mira tú, así no me sales Cuando se ha roto te tomo de la física Y ahora quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci Prada Valenciaga, Gucci Prada Pero de eso no tengo nada ¿Quieres que me ponga ropa cara? Valenciaga, Gucci Prada Valenciaga, Gucci Prada Pero de eso no tengo nada Motivate Que te quiero ver Llevo par de horas aquí Observándote Acércate Sin miedo Que lo que me gusta de ti hoy es que lo quiero El viento juega con su pelo mientras me habla Y yo loco por saber lo que esconde Que te hará de santa Y es que me le pego un tono y empezamos el duelo Intercambiamos un par de palabras y le sigo el vuelo Ella quiere más de mí y yo más de ella Para irte en deprimos la botella Si ella coge pista no frenas Y es que yo le aplico el sistema Estamos en calor Y yo Para el trabajo libre siendo el alcohol Ella me tenía mal yo la tenía peor Me envolví con su fragancia y perdí el control Eso no sorprendía Ella más me pedía Yo para abuela mía la tenía prendida Con falla estaba el ambiente Estaba no sin rumbo mal de la mente El viento juega con su pelo mientras me habla Y yo loco por saber lo que esconde Que te hará de santa Y es que me le pego un tono y empezamos el duelo Intercambiamos un par de palabras y le sigo el vuelo El tú ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Llego a la disco vestido de Jordan La baby se me pega con un rico splash Junto de nadie una ser Force One La rapera como Joey le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch Calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí Pegaita contra la pared Esta noche solo eres pa' mí Tentándome como cuando la conocí Pegaita contra la pared Esta noche solo eres pa' mí Come on Llego a la disco vestido de Jordan La baby se me pega con un rico splash Conjunto de nadie una ser Force One La rapera como Joey le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch Calladito que ninguno se puede enterar Ese culito me tiene pesando Estoy loco me quiere con dos Hoy que te como todo lo que quiera Está bien rico y se me lo costó Se ve tan dura que no me importa Si son naturales lo que hacen y van Tengo un bajón de asustar y esa marca Te digo real lo que soy Son un bombón, son un bombón, son un bombón Muevese, bombón, muevese, bombón Son un bombón, son un bombón, son un bombón Muevese, bombón, muevese, bombón Bum, bum, sick Se culito me tiene pesando Estoy loco me quiere con dos Fíjate como todo lo que quieras Está bien rico y se me lo costó Muevese, bombón, muevese, bombón Son un bombón, son un bombón, bombón Muevese, bombón, muevese, bombón Muevese, bombón, bombón Muevese, bombón, muevese, bombón Show us love, cause they know, that we put it down Tamo a night, ya no cal, it va mamá Ten cuidado con el fuego, o te va a peguar We're making it hot, we're making it hot Dinero, dinero y no vamos a parar We're making it hot, we're making it hot Dinero, dinero y no vamos a parar Dinero, dinero y no vamos a parar Dinero, dinero y no vamos a parar Música Yo soy loco cuando lo mueve así, duro encima de mí Dale ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Yo soy loco cuando lo mueve así, duro encima de mí Dale ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Cuando te vi bailando, me quedé maquinando Después de estar tomando, se termina morando Cuando te vi bailando, me quedé maquinando Después de estar tomando, se termina morando Yo sé que tú quieres, tus ojos dicen que me quieren Que lo que rico me lo mueve, monta conmigo en la Mercedes Si me voy, regreso breve, esos días miércoles a jueves Porque el fin de semana tú eres pa' mí Yeah, yeah, es que tú eres mi bebé Yeah, yeah, hoy echamos como tres Ay, qué rico lo mueve, nunca nueve, tú eres un diez Ay, amores, pero como el tuyo nunca encontraré Cuando te vi bailando, me quedé maquinando Cuando te vi bailando, me quedé maquinando Después de estar tomando, se termina morando Cuando te vi bailando, me quedé maquinando Después de estar tomando, se termina morando Yo soy loco cuando lo mueve así, duro encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Yo soy loco cuando lo mueve así, duro encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Chochito Hey, hey, el sol salió a janguear con las nubes Y me regalaron un día, cabrón Como cuando me quedaba en Boquerón o en Manatí Lo mejor nunca se sube Al menos que en la radio salga esta canción Hoy voy a darle paz a mi corazón Por eso me perdí Me fui de vacaciones Con muchas sorbetas y canciones Un shot por las buenas amistades Y por las bendiciones Y si el día se pone feo Toma lo va a ser bonito Ya no pido más deseo Tengo todo lo que necesito Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes que sea tarde y sin querer me parte, no Antes de que salga el sol, prende el acelerador Me vayas sin freno y pierda el control Nada más seremos todos Tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame Con eso soy tan linda Y con eso yo también Hoy vuelto a nacer Hace tiempo Que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo Que no envío bueno a ti yo te amo Pero tú me tienes enredao' Me envolví Iba por mi camino Y me perdí Mi mirada cambió Cuando tus ojos vi Ay, vaya lo oscuro Ni me despedí Yo no te busqué No Chocamos en el trayecto Con tu alma en la que yo conecto Tranquila, no tienes que ser perfecto No Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que a todos tus pasitos Y solo mírame Con eso soy tan linda Que con eso yo también Hoy vuelto a nacer Y solo mírame Con eso soy tan linda Que con eso yo también Hoy vuelto a nacer Si ahora me la paso pepeando Bien loco, bien loco y bien suelto Me la paso pepeando Uh, enborracho arrebatado Para el oficinol Comukanessen Si ahora me hagan la que yo Oh, no Con que yo Legenda Emociony Taun